Gracias por estar en sintonía con nosotros, por seguir disfrutando de las tardes del 25. Yo sé que te gusta de tarde, pero que sea con las tardes del 25. Es momento preciso de compartir con ustedes informaciones sumamente interesantes. Y es que un día como hoy, 10 de enero del año en curso, se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar. Así como usted lo escucha, hoy 10 de enero se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, un calificativo que se le pone a las personas cuando sus pensamientos y sus actos son bastantes diferentes a lo común. Cuando usted ve a una gente por ahí, diferente a usted, es porque es muy peculiar. Es cierto que todos somos diferentes, pero hay personas que marcan la diferencia y resaltan en su forma de pensar, sentir y actuar. Quizás sean un poco extravagantes o muy peculiares de manera personal, la llevan por dentro. Pero lo cierto es que estas personas suelen ser dianas de todo tipo de críticas, son motivo. Cada persona tiene sus razones y su historia para ser como es, que marcan su personalidad y no hay que juzgar. Adicional a esto, se sienten así de felices, viven el día a día. Así que hoy, 10 de enero, celebramos nosotros el Día Mundial de las Personas Peculiares. Como peculiar, es las tardes del 25, llevándote siempre un contenido ameno.